Dos presuntos integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito, fueron detenidos la tarde de este martes por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, SSC-CDMX, acusados de secuestro y extorsión contra un comerciante en la Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Los reportes policíacos señalan que alrededor de las 14.52 horas, a través del botón de auxilio ubicado en la esquina de las calles República de Costa Rica y Berriozabal, se pidió apoyo por parte de la empleada de una tienda de regalos, de 46 años de edad, quien indicó que dos hombres a bordo de una motocicleta abordaron a su jefe con un arma de fuego y se lo llevaron con rumbo desconocido. Minutos después, también se solicitó ayuda a un policía que realizaba un patrullaje en la zona, a quien se le señaló que en una vecindad localizada en la calle República de Paraguay era el lugar donde al parecer se encontraba el comerciante secuestrado. Una vez denunciado el hecho, el uniformado pidió apoyo vía radio de más unidades policiales, por lo que en cuestión de minutos se implementó un cerco policial en la zona y ingresaron al área común de la vecindad, acompañados por la parte denunciante, quien ubicó a los presuntos responsables. Minutos después se logró la liberación de la víctima, de 37 años de edad, quien corroboró la acusación en contra de ambos sujetos, por lo que los uniformados detuvieron a los implicados, de 21 y 27 años de edad, a quienes se les encontró un arma de fuego calibre, 32 milímetros con 6 cartuchos útiles y un cargador. Vador